...su pésima prestación en el primer acto de la Bundesliga. Instalado. ...aquí en Movistar Plus en la casa del fútbol, balón que toca a Paisa Injus, que hoy vuelve al once titular del Mainz 05, no está Hack, él da vuelta por delante. Y veamos cómo... qué posibilidades tiene el club de reforzarse en el mercado de invierno porque... ...y cómo interpreta sin duda el fútbol el equipo... ...que está en la elite para quedarse y para seguir progresando a lo grande. 13 minutos de partido, con ese balón largo que corta Sanjus. Qué temporada tan dura para un Mainz que... ...y Bell, que fueron titulares ante el Vosburgo, pero Sanjus... ...el segundo filtraba el pase Fosver para Sorloff, quería abrir para Angeliño. ...la mano derecha, marcando la jugada, el remate, lo salva Gulaxi... ...y marca Niacaté, el empate a uno, primera oportunidad clara. Dakar, para toda su familia. ...Niacaté aprovechando ese balón rechazado, acaba de decir... ...con Tyler Adams, Sorloff peleando el equipo de Nagelsmann. Tardísimo Niacaté. Sí, tarjeta amarilla para el central. Cerraremos, por supuesto, la jornada de la Bundesliga. El último partido de Hoffenheim, Colón. Saca el balón, sin embargo, ahí el Leipzig. Había tocado Niacaté. Con Sorloff. ...el español, el envío ahí al área, no va a llegar Fosver, toda la ventaja ahí para Niacaté. El fachado menos a Campbell. Tiene salir el Leipzig, Dani Olmo. Ha perdido el... ...en Adams. Vuelve la carga, sin embargo, ahí también Niacaté abriendo el juego. Ha dejado de formar... ...o de integrar la plantilla de la otra. Perfecto, ahora también Nkunku quería conectar con Sorloff. Gana la pelota el noruego. En la pugna con Niacaté. Sorloff, muy marcado, la acaba perdiendo el noruego. Will Steele. Ah, Steele, claro. Sí, Steele, el técnico del Berkshot. Que todavía no está muerto. En el globo, la ponía en el área. Acaba despejando ahí Niacaté. De Adams el Leipzig, pero Niacaté neutralizó por dos veces las ventajas que había conseguido el conjunto de... Niacaté neutralizó por dos veces las ventajas. A последchuhe, sin embargo, con niacaté de levantar. Achaba... sud